Vamos a realizar un ejemplo con una curva doblada para una curva de 90 grados entonces para este efecto vamos a realizar un ejercicio vamos a tener una altura o un doblez para una altura total de 20 centímetros de acuerdo a la tabla tenemos una voladora de media pulgada debemos restarle 5 pulgadas es decir que a la altura total le sustraemos este sería nuestro punto A este sería nuestro punto B el punto B sería donde vamos a realizar el doblez es decir, es la marca donde debemos realizar nuestro doblez entonces tenemos vamos a decir que vamos a realizar una curva de 20 centímetros entonces tenemos acá vamos a a medir los 20 centímetros en este caso tendríamos acá yo le recomiendo marcar con algo que puedan borrar para que el tubo no les quede marcado y a esta distancia le vamos a restar 5 pulgadas entonces tomamos y le quitamos 5 pulgadas este es nuestro punto de doblez es decir aquí es donde vamos a ubicar la flecha entonces tomamos nuestro tubo ese sería el punto del doblez para obtener los los 20 centímetros que necesitamos lo ubicamos con nuestra flecha el doblez y procedemos a apoyar nuestra 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 dobladora para tener referencia debo apoyar en la parte inferior y evitar que se resbale colocarla en cierto ángulo apoyarla sobre algún elemento para que no se resbale y evitar accidentes lo mismo después de marcar puedo es recomendable utilizar los elementos de protección personal para realizar el doblez y como digo si en este punto yo quisiera detenerme mi doblez estaría a 30 grados siempre con la parte inferior de mi tubo acá en este punto tengo un ángulo de un ángulo de 30 grados vamos a proceder a doblar el tubo entonces una vez doblado el tubo podemos continuar entonces una vez realizado nuestro doblez debemos verificar que esto se encuentre efectivamente a un ángulo de 90 grados entonces podemos apoyar nuestra dobladora de tubo y medir el ángulo correspondiente para verificar que ella se encuentre ahora vamos a medir nuestro ángulo para verificar que efectivamente esté a 90 grados cuando verificamos que está a 90 grados lo siguiente debemos hacer es verificar que esté a la altura en este caso habíamos medido que nuestra altura iba a ser de 20 centímetros y aquí tenemos los 20 centímetros entre el suelo y el suelo y el borde superior del tubo como ya lo habíamos planteado en este caso entonces de esta forma realizamos un doblez a 90 grados recordemos siempre hay que verificar el nivel para obtener los 90 grados cuando no tiene los 90 grados pues se debe corregir la curvatura entonces esto para que nos sirve para colocar elementos puedo utilizar para soportarlo elementos como un riel channel el cual me ayuda a soportar tubería pero para soportarlo acá necesito algo que se llaman abrazaderas estas abrazaderas me permiten a mi soportar el tubo amarrar el tubo sobre el riel channel traen un tornillo acá normalmente se debe colocar se debe soltar esta esta grapa aquí en este punto se talla con una llave pero normalmente se coloca grapa por acá y por último se coloca el tornillo para efectos del video o de rapidez entonces de agilidad del video ya las tenemos el tornillo puesto este es un soporte para riel channel el otro tipo de soporte es una abrazadera en un bien sin los tornillos la cual los tornillos me ayudan a soportar el tubo hay abrazaderas en este es de doble pestaña y con una sola pestaña y para ya conectar accesorios tenemos las terminales que van a ir en el borde de nuestro tubo y que me ayudan a conectar elementos como unos tipos de de conduletas algunas cajas de paso con las cuales puedo conectar mi sistema entonces de esta forma o utilizando conduletas simplemente las atornillamos acá acá tenemos que ya tiene terminado nuestro tubo y me sirve para hacer conexión con elementos como cajas de paso ya simplemente tallamos y listo entonces ya tendríamos nuestro tubo de esta forma entonces tenemos la curvatura o lado el doblez de un tubo a un ángulo de 90 grados que sea la que sea la que sea la